Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Makana, estamos en la segunda parte de la arena en solitario que me está pareciendo bastante divertida, creo que habíamos vencido ya una ala entera sin ningún problema porque es en solitario contra la guía y es bastante fácil pues vamos al segundo ala, sin más demora vamos allá madre fatua pues vamos allá, sabéis que en la arena nos construimos un mazo aleatorio de 30 cartas cada vez que ganamos a uno, pum, nos dan otra tenemos varias legendarias interesantes, eh voy a bajar aquí el volumen un poco, que lo veo muy alto vale, quito la bola de fuego, el brujo me gusta bastante para empezar y el apoyo todavía no lo quiero, eh a ver que nos darán de primero por esta arena en solitario de primera sé que nos dejan probar la arena, bueno probar jugar a la arena online y ya eso me gusta nos pone dos como los has puesto con una acción cuando invocas una criatura que guste dos o más, invoca otra copia wow, es buena esta carta, eh para empezar es bastante buena vale vamos, dos más uno me interesa poner esta aquí yo creo que sí me interesa porque después pongo el brujo en este lado vale, sí, sí, sí pongo el brujo aquí le doy poder a esta me lo cargo y con el brujo puedo cargarme a este wow, eso no me gusta ya, eh ostras joder esto nos va a joder mucho, eh este nos va a joder mucho al seria tiene estas chorraditas esto seguro que no le toca está programado así, vamos vale pues lo tenemos jodidillo, eh lo tenemos jodidillo podemos invocar al legionario vale a ver, no me queda otra que hacer esto esto lo tengo que hacer fijo pudo invocar robo a dos vale este que es un vale, es un voy a hacerlo, voy a hacerlo ahora que me interesa yo creo que uno aquí para que no me pueda matar a este y que me interesa ahora yo creo que dejarlo así, eh puedo poner a este y tal pero bueno, voy a esperar por si acaso porque como que está a cero a ver ahora que hago wow, me está petando, eh robo siempre empieza muy fuerte pero se suelen debilitar a ver si este es el caso está gastando muchas cartas y estoy acumulando muchas es lo bueno silencio y más uno vale silencio más uno a ver puedo cargarme a este con el más uno puedo cargarme a este y con silencio yo creo que voy a hacer eso porque se me está dando problemas ahora, que me interesa me interesa bajar al cocodrilo y bajarme dos yo creo que sí, ¿no? si me bajo dos me quedo con dos pues voy a ponérmelo aquí para que no me lo pueda matar y bueno joder, esta puta carta de apoyo y encima no tiene uso es para siempre tengo algo que destruye apoyo esta creo que destruye una apoyo no creo que tenía alguna no sé no me acuerdo vale ahora estamos jodidillos con este tío aquí tenemos la jabalina yo creo que voy a usar la jabalina porque es que puedo usar esta yo creo que voy a usar esta, sí legionario mantícora tenemos algo destruye una criatura con dos o menos puedo usarla también claro aquí como se lo cheto ya no puedo una a todas mira yo creo que voy a hacer esto tres sí yo voy a hacer esto voy a darle poder a este voy a ejecutar a este para que no le pueda chetar ni nada y matármelo y a la cabeza vale vamos cogiendo un poco el ritmo invocación roba una carta joder y encima añade otra y roba dos no me jodas esto es muy cheto está activa este apoyo me lo encadena dos vale puedo hostia la he puesto custodia vale por suerte tengo esto joder la que nos está armando no me queda otra que poner a esta absorción se puede ir curando pero yo creo que no tengo que deshacerme de esto ya y no puedo hacer nada más uno dos tres me puede bajar ahora y otorga custodia pero que mazo tiene esta tía uff entendido este va a ser difícil yo creo que va a ser una derrota nueve vidas solo nos queda tiene muchas custodias podemos cargarnos a uno pero es que es que esto le ha dado a la partida ir invocando dos a ver tenemos que podemos poner tenemos a rave esta rave diablillo no nos interesa mucho no tenemos ninguna guardia eso nos jode mucho este vale tengo que si este si o si y este también uno dos nos baja dos que nos interesa aquí nos interesa algo tocho pero es que no tenemos que cargar eso es lo malo este nos lo puede matar sin problemas diablillo no nos interesa para nada pues igual coloco porque cargaron no 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 tres legionario venga voy a colocar esto solo nos puede bajar dos no es mucho pero bueno vamos a ver nos lo mata porque no lo ha matado con este gastar la custodia bueno joder no me jodas va a invocar dos de estos joder vale cuatro vale ahora hay que ir limpiando si o si es que no tenemos nada para limpiar todo ni guardia ni nada eso me jode mucho más cuatro más una no quiero gastar una jagadrina para esto pero es que igual dos tres cuatro cinco es que igual estoy casi obligado o para el lobo este yo creo que la voy a tener que gastar porque es que si no inminentemente me mata voy a hacer esto y esto y ahora ataco la cabeza solo me puede bajar dos pero es que voy a estar uff seis el diablío no me interesa a uno de estos aquí porque este me lo va a matar seguramente y no no lo se sube pues estamos fastidiados vale una más y me salta la runa cada jugador roba ahí empieza a robar no me jodas yo también pero bien 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 una beata una guardia por lo menos no vamos a conseguir las dos pero por lo menos mira joder pone otro seis seis es que ya nos mata no tenemos la guardia vale no nos queda otra esto tenemos que limpiar si o si y encima roba una profecía se cura estamos muy mal yo creo que vamos a perder esto a ver tres cuatro yo creo que tengo que inmolarme esto esta va a tener que tirársela aquí a ver si nos lo suma y ahora rezar un poco rezar al dios de a todos los dioses de Skyrim se inmola nos baja uno nos queda cinco llenamos la calle no nos sirve un guardia un guardia 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 dos de salud bueno no está mal no está mal esta maldita calle es que le da esto y como no tenga guardia y ponga algo que baje cinco ya estoy fuera vale esto si ya estoy aquí voy a esperar voy a invocar dos de salud a ver vamos a ver este ya baja seis no le ganamos todavía a ver no le ganamos seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce dieciocho no le ganamos no le ganamos chicos tranquilos lo que voy a hacer es curarme si o si curarme aquí eh limpiar aquí perfecto si pone algo tocho aquí con sombra por estar en la calle podemos poner a la mantícula y destruirlo o sea que ahora no robaría con el jar pero yo creo que voy a poner a este tío aquí voy a atacarle le salta la runa y me voy a poner más más de esto a la siguiente si no nos mata le matamos wow dos de salud bueno hostia puta hostia joder dos tres cuatro cinco me cago en todo en nada nos gana joder rezar para que no tenga dos de daño tenía que haber no no tengo para matarle a este no ni de coña joder pues pondré esto aquí no me queda otra no me queda otra vale 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 si mola si mola me gusta que si mole no me ataques ahí no me ataques ahí cero tres eso no me importa porque me estampo los dos y ya está no me lo mata eso no me gusta tanto vamos creo que ya ganamos chicos bueno cuatro cinco seis siete ya ganamos con esto ya ganamos con esto más si esto baja ocho ya a ver a ver la profecía ahora vamos si mira en tu cara te va a prestar este once pues ahí en tu cara vamos como hemos subido en esta eso hay que admitirlo mira he hecho una misión diaria está bien recompensa bueno 40 no está mal no está mal no está mal vale el arco de huesos me gusta pero el capitán orco y los demás criptores aliadas obtienen uno cero este es bueno si hay una criptoría en esta calle voy a coger al capitán orco ¿por qué no? vale nos vamos con este tío estamos sufriendo al principio mucho ¿cuántas cantas tenemos aquí ahora? no lo trae cada vez tenemos una más pero veis que estamos sufriendo suelen empezar así todas sufriendo mucho al principio seguro que en este combate veremos cuando invoques aquí en una criptoría con 4 de poder o más roba una carta vamos o sea en vez de cobertura y eso 4 o más de poder roba una carta perfecto vale los nórdicos me gustan para empezar diablillo perfecto verdugo no está mal no está mal porque aunque no gane la habilidad es un 2-4 no está mal bueno pues empezamos empezamos dándole aquí no hay cobertura y esto nunca lo hubiera visto esta regla especial se tiene que bajar 2 pero aún así bueno podemos robar alborotadores de esos después vale o sea que ataco a la cabeza a la cabeza y no no se inmola mira pues me lo vas a mantener guardia y custodia joder tío joder ya empezamos con este tío como lo odio es como el maldito robot este de Herston 1-2 con guardia y esto también no me saldrá el nombre pero mira yo creo que voy a hacerlo ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no lo vamos a hacer esto? ¿por qué no? ahí estamos el diablo y esto que baja 2 a la cabeza vale cámara 2-1 custodia otorga custodia a una criatura vale joder lo de custodia al escudo divino es una buah 0-5 joder hermano pues igual me lleno esto de no es que el 5 uff es durillo robar 2 no me interesa 1-1 por cada runa enemiga destruida que me interesa es que tengo que matar a esto es que tiene regeneración o sea si no le mato en un turno no pues yo creo que 4 millan a esto de tal 4 aquí no estaría mal tampoco nada voy a ponerme el legionario es que aquí no puedo porque tiene regeneración pues volvemos a empezar mal ya lo veis esto está bien pero no nos da para combinar con esto joder otro guardia tío y no le matamos si ahora si vale 4-5 podemos llenar esto de esta para luego combinarlo eso si podemos hacerlo yo creo que lo vamos a hacer lleno hasta aquí si de casualidad se mola alguno pues le limpiamos y si no ponemos la combinamos con esta luego que le añade más uno a todas 2-3-4-5 limpiaríamos tal y esta lo que voy a hacer es eh si si voy a matar a esta bueno y le añade 3 joder bueno por lo menos por lo menos está inmolando joder con el no muerto vale no podemos cargarnos a este no si si podemos si podemos si podemos porque tenemos esto y yo creo que vamos a tirar esto y ahora no nos queda otra que hacer esto este se curaba 5 bueno pues que se cure 5 vale vale hemos limpiado bastante bien ahí estamos 20 de salud nos queda bastante esta no tiene nada ahora que hacer silencia una criatura vale no nos importa para nada ah si era invocación esta no me acuerdo ahora por siempre ahora por siempre no se 5 5 perforación tenemos algo para chetarlo o no a ver le salta le salta le salta la runa no no le salta 2 2 me mata tendríamos que poner algo tocho ahí pero no no tenemos 2 le salta la runa y este sería un 4 5 4 5 nos lo mataría este a ver yo creo que voy a hacer esto tiro esto salta la runa se pone 4 y yo creo que voy a poner este aunque sea para distraerlos un poco este no estaría nada mal pero es que nada voy a poner este vale este es bueno este es bueno para curarnos lo malo es que este nos puede matar a cualquiera de estos eso es lo que temía joder en serio y letal aquí lo estamos pasando mal ahora mismo lo estamos pasando muy mal no tenemos uno de daño vale pues es que tiene letal esa tía o sea que va a permanecer con esos dos nada pues yo creo que tirar por esta calle y que sea lo que dios quiera a ver no os digo porque nada o el cocodrilo nada nada vamos por lo menos nos vamos curando un poco tenemos más vida que él ahora mismo seguramente sin moleste aquí ojalá sea este y sea un poco joder en serio en serio dos a todas las criaturas no me jodas tío ah mira no se inmola por lo menos joder estamos mal ahora estamos mal y pone este otra vez tío este otra vez oh bien a ver aquí hay que pensar bien yo creo que este porque podríamos agarrarnos a este letal pero no 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 corra su sangre no tenemos no tenemos vale yo creo que me pongo el apoyo a ver este es que podemos matar a este no yo creo que habría que matar a este porque este este tenemos muy poca vida me mata pero bueno teníamos que hacerlo ahora que nos interesa el legionario o el aliado 3-4 en realidad da igual porque con el letal nos lo mata me pongo el legionario vale una jabalina viene bien bueno a ver con letal nos lo puede matar silencia a la criatura encima nos silencia a esta yo creo que la única opción que teníamos era este y encima nos pone este tío joder otra custodia nada creo que perdimos ya 5-6-7-8 me la tengo que cargar si o si esta yo creo otorga guardia yo creo que tengo que cargarme a esta atacar aquí 3-3 y esto aquí por ejemplo roba a una criatura lo podemos usar en la siguiente me interesa dañar a una aliada a este no porque me lo mata a este me lo podría matar esta pero yo creo que tendría que bajar a gente tiene 5 me daña a este mismo a quien que porque he robado porque he robado no se porque he robado una carta la verdad profecía letal dios vale se ataca al mismo una a todos a ver a ver a ver porque no nos interesa tanto podríamos robar una carta esta por ejemplo yo creo que lo vamos a hacer con la mantícula destruye una y tiene guardia es que este cocodrilo este cocodrilo nos bajaría a 3 y si igual lo pongo en este lado si voy a hacerlo para asegurar aunque este tiene guardia es verdad no me di cuenta que tenía guardia y por qué ah por este tenía guardia vale pero yo creo que 3 nos lo llevamos o guardia a ver 6 lo más astuto sería poner este aquí y llevarnos a este y a ganar pero yo creo que por si acaso no por si acaso igual ponemos guardia por si tiene un cargar fuerte venga por si acaso para asegurar le destruimos a este por si acaso tiene un cargar muy fuerte no creo tiene una carta solo custodia vale esto nos jode bastante obtienes que uno de esa vez cuando una criatura aliada sea destruida vale vale podemos usar esto 4 o 5 no lo mataríamos si lo mataríamos creo que ya ganamos chicos porque esto le damos ahí y no tiene guardia o sea que tenemos algo para chetarlo y que ganemos ya no ganamos ya pero tengo miedo de las profecías no creo que hagan nada y ya está pues bueno hemos sufrido mucho hemos quedado a 6 pero ha estado bien ha estado bien ha estado muy bien victoria otorga guardia a una criatura bastante buena es una carta de apoyo orco no tengas cartas en la mano voy a coger el elixir vale uno menos vale yo creo que voy a hacer el último para este capítulo y en el siguiente tenemos este y el boss líder de la manada vamos aquí vamos ahí tu rival entra en combate con las defensas preparadas joder jabalina nada legionario y este nos interesa voy a voy a coger el legionario si dos legionarios un ejecutar podríamos ejecutar esto pero por ahora no nos interesa porque no no tenemos nada yo creo que vamos a esperar se acabó el entrenamiento es hora de actuar mira nos vale más ejecutar eso yo creo que nos vale más ejecutar eso y lo vamos a hacer para que no se empiece a chetar cartas y pasamos mira si hubiera chetado aquí a dos vale 3-4 voy a poner el legionario aquí y chicos igual a que me interesa porque tengo una bola de fuego igual me interesa bajar a esta y atacar y darle a este y luego tal si lo voy a hacer ahora habría que rezar para que este atacara la cabeza ahí está ahí está perfecto vale 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 entonces ahora joder ¿por qué le habrá bajado a ese tío? tengo que hacer esto por el honor por el honor y la gloria lo malo es que se han quedado esas ahí bueno pues nada pensé que nos iba a salir mejor porque igual invocaba algo más débil pero bueno joder y pone custodia joder bueno mira la realidad no ha estado mal vale hurto y guardia mueve la escolta a la otra calle vale tiene 6 1-6 joder 4-5 no le mataríamos podríamos poner la beata pero tiene metal nada a la espera de órdenes na pues así no hay más joder no se cae no en serio a la otra calle mantícula pero siento que vamos a empezar como la anterior sufriendo vale 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 tenemos a Riff bastante bueno no podemos atacar con este seguramente este nos lo pase aquí estoy segurísimo esta no la vamos a invocar no pues no nos queda otra que invocar esto aquí y va a atacar vale joder y roba cartas vale cambia de calle 2-3 esta es buena eh a lo tonto tiene 6 de defensa va pasando de calles ahí para atrás vale podemos curarnos podemos usar esto yo creo que vamos a usar esto eh si limpiamos ya este encima este va a estar muy cheto a ver si lo podemos mantener ahí fuertillo y ahora mmm que limpiamos esta que hacía Ramona o sea los efectos ya están usados el peor es este o sea que vamos a limpiar a esta tía por ejemplo y nos curamos 2-2 nos curamos venga y así el lobo vale 2-1 vale podemos tradearle nos pone un 3-3 nos pone un lobito vale se queda sin cartas eh me puede matar este tío a ver yo creo que voy a poner a la beata eh dolor y éxtasis le voy a hacer robar ahora cartillas pero no me queda otra 14 pongo a la beata aquí y si voy a poner al brujo en que cae lo pondré en esta yo creo que si si en esta para poder tradear y voy a voy a limpiarle no quiero igual a lo mejor no limpiar porque tenía esta pero prefiero limpiarla asegurar y tener más control del campo vale me encadena ese que mal por lo menos se ha tenido que embolar ahí vale no tiene muchas cartas eh 4-1 uff me puede matar si no tengo guardia ni nada y es el caso si 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 el tígale bien vale pues esto aquí esto aquí me pongo al tigre para que no me pueda matar a este tío este tío es buenísimo el riff este eh es buenísimo o sea me encanta y encima el diseño del arte está muy bien vale 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 yo creo que va siendo hora de poner a este tío eh nadie dice lo contrario pues vamos a ponerle y es un 6-7 muy buena carta también este tío eh por cada runa que le quitemos más uno más uno le hemos quitado cuatro más cuatro más cuatro este está dispuesto runa carta de apoyo aleatoria de tu mazo hurto vale yo creo que ya está ganado esto no sé ya está ganado y encima tenemos la mantícora 6 ya le gano con esto o sea que aunque tenga profecía no puede hacer nada ahí está perfecto me encanta esta carta es muy buena pues ahí está que sigue hombre que haya hecho esta tal este me gusta tiene 3 de la luz cuando tal esta yo creo que voy a coger esta porque robar una carta de apoyo aleatorio cada vez que ataco al rival es muy bueno eh y el hijo este ataque destruido una criatura porque voy a volver a atacar yo creo que voy a coger esta un poco más de control para tener cartas de apoyo y tal y bueno lo vamos a dejar aquí 7 victorias nos quedan 2 no quiero hacerlo porque sería muy largo el vídeo y así os doy este intrínculo de cómo hacer al boss muchas gracias por el vídeo me ha encantado jugar esta arena vamos a continuar a ver que premios están y hasta la próxima chavales hasta luego chavales